Lo que va a tratar de hacer Juárez, en medida de que le sea posible llegar con velocidad a atacar a Toluca y tratar de tomarlo mal parado para hacerle daño, porque saben también que logrando abrir el candado se va como, pues ahora sí que como gordo un tomo. Sí, aquí viene la oportunidad para el cuadro de los bravos de Ciudad Juárez. El balón al área, ¡gol! 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 ¡Gol de los bravos! Darío Lescano está marcando el 1 por 0. Toma mal parado a Toluca, le quiebran la cintura la zagadora. Y luego tremendo disparo potente que vence la estirada de Luis García. Marquetars, llantas y suspensiones traen el comentario del gol de Miguel Rueda. Es espectacular el gol por parte de este jugador sudamericano. Este es el verdadero divo de Juárez del fútbol. Lo que hace Lescano es espectacular. La jugada se genera por el carril de la derecha. El recorte es fabuloso por parte del Lescano. Y después el zapatazo que mete es fulminante. Nada que reclamarle a Luis García porque el disparo es muy bueno. Cruzado y arriba con mucha potencia y termina por matar el partido. Hace un momento lo comentaba. Me parece que si Bravos de Juárez logra meter el primero, se le va a complicar mucho a los Diablos Rojos del Toluca. Sobre todo buscando las salidas porque Bravos le gusta tener posesión de la pelota. Viene precisamente Bravos. Y de llantas y suspensiones, hablamos. Yo voy con Market Tires que inauguran su octava sucursal en Pino Suárez frente al parque hípico jueves 17 abierto al público. También tienen rines y rin suenan los teléfonos de muchos directores técnicos porque imagínense, tercera derrota consecutiva.